Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, namasté. Muy bien, vamos a comenzar una lectura, va campana. Excelente sonido, excelente. Les comento que para los nuevos, que no entraron nunca al canal, les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías, abrir portales, obviamente, yo soy medio de incorporación, yo trabajo con entidades y trabajo muchas veces incorporada. La campana, yo acá no estoy trabajando incorporada, bueno, a veces sí, pero ustedes no se van a dar cuenta nunca. Cuando yo estoy trabajando con Clara del Oriente y Clara del Oriente saca ella el tarot, porque yo no sé nada de tarot, así de simple les digo. Yo soy abogada, así que imagínense, escribana pública. Bueno, voy a dejar de hablar, el Murci me tiene enojada porque la lectura pasada estuvo muy mal, se me enganchó por acá, se dan cuenta que le limpie toda la situación para ver si se acuesta de esta manera. Y no, Murci solamente está complicándome, solo quiere meterse acá en toda la mesa, entonces no da más. Está como nerviosito el Murci hoy, está como alzadito, no sé. Vamos a ver, querido ser divino, qué situación, qué mensaje necesitas escuchar para el día de hoy. Aquí saltó tu primera energía, un 3 de bastos. A mí me encanta mucho esta energía, me salta mucho. Hay cartas en el tarot de Oshosen que no saltan nunca, pero hay otras que son muy reiterativas. Una de ellas es esta, quiero que te fijes, es una persona que comienza un camino de iluminación, se está iluminando, está trabajando con su árbol ancestral, es un experimentar una nueva situación. Es como cuando tú comienzas a planificar algo nuevo en tu vida, es cuando empiezas a dar los primeros pasitos de una idea que tienes. Empiezas a experimentar el deseo, más que el deseo, comienzas a planificar algo nuevo en tu vida. Es cuando comienza este 3 de bastos y empieza el movimiento para algo novedoso en tu vida. ¿Novedoso o no? O sea, el basto habla de movimiento. Sigo hablando porque no me salta tu energía, ¿sí? Clarifícame hacia dónde se va mi ser divino. La confianza, mira cómo te vas a tirar al vacío, te vas a tirar con mucha confianza. Es algo nuevo que vas a experimentar y la cuestión va a fluir en forma muy tranquila y muy espontáneo. Va a ser algo sumamente espontáneo en tu vida. Vamos después a preguntar de qué se trata, ¿sí? Puede ser un amor, puede ser una situación de trabajo, de las finanzas. Es algo nuevo que tú estás muy seguro y segura de hacia dónde vas, ¿sí? Qué es lo que tú quieres lograr, cuál es tu objetivo. Las cuestiones, cuando las... Yo siempre digo que cuando las cuestiones no se tienen que forzar y fluyen en forma espontánea, sin que tú tengas que obligar a nadie o a nada que se dé en las situaciones que son por destino. Cuando tú tienes que forzar algo, acá estoy sentándome como Buda, es impresionante cómo yo me siento como Buda cuando empiezo a trabajar. Muy bien, volviendo. Si tú tienes que forzar algo es porque no ese es el camino, ¿sí? Aquí en esta situación va a ser tan bonito porque va a fluir de forma muy tranquila y de forma muy... Vamos a ver hacia de dónde va, pero tú tienes mucha confianza en que lo vas a lograr y probablemente sí. Vamos a ver que todavía no me han saltado las dos energías últimas y por eso sigo hablando como una lora aquí. No sé quedarme en silencio, chicos. Yo veo que hay tarotistas que quedan en silencio, se toman una pausa, hablan en forma tranqui, hablan así que en un tono bajo. Con todo respeto, con todo respeto, yo me aburro. Me aburro, me aburro. Yo tengo una energía que no puedo parar de hablar con ustedes porque me gusta hablar con ustedes. Aquí saltó tus energías. ¡Ah! Bravo, te vas a la maestría, te vas a todas las oportunidades de la vida, te vas a convertir en un gran maestro de algo. Empezó como una idea, tienes confianza, la cuestión va a fluir, entra la maestría, entra el maestro, entra la persona que lo sabe hacer y lo hace con éxito. El maestro, ya sea lo que sea que tú estés buscando, si es un amor, va a fluir con éxito porque aquí tienes las posibilidades, el águila, el sol, las nuevas posibilidades. Es un 2 de bastos también. Empiezas con un 3 de bastos y terminas con un 2 de bastos. Acá hay mucho movimiento, mucho sentimiento también, mucha emoción y mucho, mucho, mucho éxito, mucho éxito en lo que vas a emprender. Luego vamos a preguntar de qué se trata. Puede ser de un amor o de un emprendimiento que estás con esa idea de emprender. Puede ser un estudio, puede ser... Es algo en tu vida. Tú sabrás qué es, pero lo vas a lograr con maestría. Puede ser inclusive una maestría, ¿sí? Lo vas a lograr que vas a poder mirar por encima luego de esa dificultad que hayas tenido que sobrepasar. Vas a mirar por encima y vas a decir, valió la pena. Valió la pena el sacrificio. Valió la pena la espera. Valió la pena, sea lo que sea que haya pasado. Por Dios, se me rompió casi la carta. Del amor, miren lo que te dicen hoy. Exprese su amor. Láncese del primer paso. ¿Qué dice? ¿Qué hay aquí? Láncese del primer paso. Si es un amor, literal, literal, no puse nada porque limpié esto para el murci y el murci se portó muy mal. Y está acá. ¡Hola! ¿Vas a subir o no vas a subir? ¡Ah, sí! Te portaste muy mal en la lectura pasada. Me mordiste, me arañaste. Tuvimos una gran discusión. No fue diálogo, fue discusión. Hasta con violencia doméstica. ¡Atrevido! Mira cómo sabe que estoy hablando de él que picarón, mete la cola para abajo y se acuesta bien lejos como diciendo, sí, me porté mal. Bueno, aquí hay muchas energías. Necesito solo una para el amor. Una energía para el amor, para mi ser divino. Solamente de amor. Háblame de amor. Aquí hay un gran logro con este maestro. Un logro. Si hay un amor que todavía no está, digamos, concluido o algo. Pasión. ¡Ja! Con razón. Sí, mucho fuego acá. Dije, pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Si tú ya tienes personita especial, tienes una conexión, lucha por ese amor porque es un amor que va a fluir muy bonito. Va a fluir de una forma, como te dije yo antes, espontánea. Si tú ya tienes esa persona especial, quizá haga falta un poco de fuego, un poco de confianza y un poco de picardía. Y es necesario que expreses ese amor de la forma de pasión. Y yo aquí ando cambiando a los buditas porque es como que no le encuentro el lugar. Todo por el murci. Sí, ¿dónde estás? Murci. Murci. Se escondió. Se escondió. Se escondió con el rezongón que le di. Muy bien. Vamos a preguntar ahora. Luego vamos a preguntar más del amor porque me gustó esta lectura de amor para ti, mi ser divino. Vamos a preguntar cuáles son las experiencias, hacia dónde. Clarifícame el 3 de bastos. Clarifícame el 3 de bastos. 3 de bastos. El sol y el 6 de... ¡Ay, por Dios! Déjenme aplaudir porque aquí llega la maravilla, la maravilla del sol. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a tener mucha confianza y van a iluminarse? Bueno, sí, van a brillar. Pero van a brillar tanto que van a celebrar, van a brillar, van a experimentar algo muy hermoso con esta idea, con ese amor. Van a sentirse renovados, fuertes. ¿Por qué? Porque me sale el 6 de palos que habla del éxito, del reconocimiento. Quiero que te fijes las personas atrás como te aplauden. ¿Sí? Estás repartiendo flores. Aquí también estás juntando flores en un bosque. Las flores en el tarot. Y aquí estás rodeada de girasoles. Las flores, cuando sale flores en el tarot, habla de felicidad siempre. Las flores habla de cosas bonitas. Tú vas a tener tantas cosas bonitas que vas a repartir a los que necesitan. Y las personas te van a aplaudir, te van a reconocer ese brillo que tú vas a tener. También, no solamente el brillo, sino el coraje. Aquí veo una persona que tiene coraje de enfrentarse situaciones que otras no tienen. Tú tienes ese coraje. Vas a tener, lo vas a hacer y esas cuestiones van a fluir. Clarifícame el fluir, por favor. Qué bonito. Ahora voy a preguntar otras cosas porque me gustó mucho esta lectura. ¿Apareciste, Murci? ¿Dónde te vas a quedar? ¡Ey! Ahí. 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 No se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra que estamos discutiendo. Hoy tenemos violencia doméstica aquí. No voy a cortar el video porque está muy lindo. Lo lamento. Bueno, Murci, es que está perdiendo mucho pelo. Y yo, miren, miren, no sé si es la época. Él tiene un pelo muy bonito. Yo le doy vitaminas para el pelo. Lo cuido mucho, el Murci. Miren ahí. ¡Ay! ¡Pero qué lindo! Eso es todo para ustedes, mis queridos seres divinos. De esa manera van a ser reconocidos, ¿sí? Hasta por el Murci que vino y se acostó allí. Van a ser reconocidos. Es algo que ustedes van a ser, que van a ser maestros en eso, ¿sí? Van a dar como cátedra de algo. Pero, sea lo que sea, del trabajo, en las finanzas, vamos a preguntar hacia dónde va esa maestría. Clarifícame la maestría, el maestro. Clarifícame esa carta. ¡Guau, cará, la luna! Miran el poder, miran el poder de esa luna. El Murci, chiquitito, pero está convertido en un puma. O sea, tú tienes tanta confianza y te van a aplaudir tanto, y te van a reconocer tanto, que te vas a, te vas a hinchar de, no el ego, no el ego, ¿no? Te vas a hinchar el ego, aunque sí, aunque un poquito, ¿sí? Puede ser un amor que te hace una declaración con esa pasión impresionante. Te vas a sentir grande y poderoso, y poderosa, ¿sí? Vas a, te va a inflar el ego, y no está mal. No está mal, no está mal, porque es bueno. ¡Uy! La torre. Creo que de estas cartas no me había salido la torre. Quiero que se fijen cómo es la torre, cómo mira con picardía para atrás la brujita, ¿sí? Y cómo rompe la torre. Aquí, la torre, en estas circunstancias, habla de algo muy positivo. La torre nunca quiere decir que sea negativa. La torre es un romper cosas, un hasta pronto, un hasta aquí llegué, ¿sí? Para convertirse en ese puma, para convertirse en ese maestro, para convertirse en ese amor, en un amor reconocido, para que, realmente, para que tengas una vida nueva. Porque aquí habla de las posibilidades, y con la torre se te abren todas las posibilidades en el momento en que tú empieces a brillar. No tengas miedo de tu brillo, ¿sí? Me dicen que no tengas miedo de tu brillo, o no tengas miedo de expresar lo que sientes. ¡Ay! Nuevamente, las flores. Las flores y los libros. No tengas miedo de ser feliz. No tengas miedo de demostrar tu felicidad. Tú, si estás enamorado, enamorada. No tengas miedo de expresar tu amor. Las personas, sean las personas que tú quieres hablar, van a aplaudirte. O sea, te van a decir qué coraje, qué valiente que eres. Te felicito. Gracias por decirme esto. Van a quedar súper, súper felices. Así que no tengas miedo. Las flores y la felicidad con el sol y con la luna. Tienes la noche y el día juntos. Juntos. Tienes todas las posibilidades de ganar, ¿sí? O sea que, no. Después de escuchar esta lectura y con el Murci tranquilo, ahora como se puso, porque en la otra energía estaba muy difícil, muy difícil. En esta energía no. Es una energía pacífica. Es una energía de felicidad. El paje de copas y paje de palos. Si ustedes se dan cuenta, son dos personas jóvenes. Pueden ser amores jóvenes, pueden ser personas jóvenes. También que se dediquen al arte. Una persona que es pintor. Yo ya hablé del arte, no sé si fue en la otra lectura. Puede ser. O que tú quieras dedicarte al arte y vas a tener reconocimiento. Cualquier tipo de arte, ¿sí? Y este paje de paus, de paus, de palos, es una persona que comienza algo. Ven cómo miran para atrás en el camino y el gatito le dice como chau, chau, chau. Y la persona se está retirando. Porque se está retirando porque empieza un nuevo comienzo, ¿sí? Los diez hablan de nuevos mensajes, nuevos comienzos, nuevos amores, nuevas pasiones. Clarifícame la luna. ¿Por qué esa luna ahí? Clarifícame la luna en cuanto al amor. En cuanto al amor. Clarifícame la luna. Vamos a preguntar por la luna. Me saltó muchas cartas. La fuerza, el coraje. Yo ya te había hablado del coraje. Sí, mira cómo vas a andar. Ni siquiera vas a mirar para atrás, que es la tormenta. Quiero que te fijes la tormenta que tienes atrás. Y simplemente vas a sacudir tu varita, tu mente, tu poderosa mente. Y vas a seguir el camino. El león es tu mejor amigo. El león leo presente. Y aquí Bursey está tan a gusto con ese león. Puede ser que tu familia esté a gusto con la persona que tú vas a traer. Puede ser que aquí hay alguien que está muy a gusto y celebrando tus victorias. Estás celebrando tus victorias. Felicidades, ser divino. No saqué nada para los ángeles. Así que voy a hacer esa lectura para los ángeles. Porque es muy bonita tu lectura. Así que si te tocó esta. Hoy es porque, no sé, empodérate rápidamente. A ver qué te dicen los ángeles. Yo soy el ángel que baja cuando tu corazón está herido. Calma. Toma mi energía. Siente. Te envuelvo con mis alas amorosamente, curándote con fe y aceptación. Coraje, felicidad, reconocimiento, cosas nuevas, caminos nuevos. El sol brilla y la luna, la luna en este caso, ni la luna ni la torre son negativos. Al contrario, te traen, te traen los misterios descubiertos, sí, misterios descubiertos. La torre te rompe esquemas y estereotipos que no te permitían quizá comenzar cosas nuevas o paranormales o algo así. Tú vas a tener secretos revelados. Alguien te puede estar llamando, un whatsapp, un mensaje, porque tengo dos sotas de comienzo aquí. Ahora sí, mi queridos seres divinos, gracias por la atención. No se olviden, por favor, de suscribirse, que yo nunca les pido, sí, pero YouTube me tiene bastante molesta en cuanto a eso en la parte interna, porque yo no pido y hay mucha gente que viene al canal a mirar el contenido todos los días, pero no se suscriben. Y no les cuesta nada, mis queridos seres divinos, es un clic en la campanita y un clic en la suscripción. Ahora sí, namasté.